Pregunta de usuario, ¿puedo usar un Xbox Series X conectado a un monitor de computadora? La respuesta es sí, claro que sí, de hecho se mira perfecto, amigo, mire, yo tengo conectado mi Xbox Series X ahorita a este maravilloso monitor, qué cosa tan bonita, en especial, amigos, para los juegos que son oscuros de misterio como Hellblades, por ejemplo, ¿cómo se mira, amigo, la escala de colores? ¡Qué belleza! Este juego, este juego, ¿cómo se mira de perfecto aquí? ¿Y qué clase de monitor? Cualquiera le sirve, si es de computadora, tiene entrada HDMI, o sea, necesita que tenga entrada HDMI y está de lujo, miren qué rico se mira con ese fondo oscuro que tiene este juego, por ejemplo, Hellblade y otros juegos, los juegos de Sol, por ejemplo, el de Ring, entre otros, qué cosa tan bonita, vale la pena único detalle que en el caso de este monitor no trae sonido, o sea, no trae bocina entonces para resolverlo tengo que usar auriculares como este, cualquiera me sirve se conectan simplemente al control y pues yo ya tengo sonido de manera automática en mis auriculares sí, sí, así es, entonces, y como dije, cualquiera le sirve, uno tiene que buscar algunos especiales, una marca especial todo es que tengan su entrada aquí, de preferencia pues que tenga también micrófonos por si necesita hacer o jugar online y platicar con sus amigos, pero con que tenga auriculares ya es suficiente y de hecho se escucha mejor, es mucho mejor jugar con auriculares que jugar con las bocinas del mismo aparato en mi caso yo tengo televisores que tienen excelente sonido, es más, tengo hasta sonido por aparte tengo mi sistema Edifier que es de sonido especial, hasta subwoofer le compré para algunos juegos pero aún con todas esas calidades de sonido, esto lo supera, sí, esto lo supera, los auriculares los auriculares, estos son baratos amigos, estos valen 50 dólares, digo baratos porque son games, ¿verdad? pero valen 50 dólares porque hay unos que valen 150 o más, pero este bien comparado con otros gaming le puedo quitar esto si me estorbara, una antenita se le puede quitar o poner, que es el micrófono más bien estos son gaming, 50 dólares es barato comparado con la calidad de equipo, este tiene más de un año estos auriculares se usan casi diario, apenita se está pelando por acá y son excelentes así que amigos, la respuesta es sí, sí se puede jugar, vale la pena incluso, se recomienda este monitor es 1080p, lo digo porque me preguntaron en otro video que hice relacionado que definición tiene, pues el monitor es 1080p, 144 Hz pero podría usarlo en uno de 720p, incluso podría ser uno 2K o 4K y amigos, se mira de lujo, sí recomiendo que sean monitores 16-9 o sea, así de, en esta relación de aspecto 16-9 porque aquellos que son demasiado alargados, me da problema ahí la imagen sale alargada, achatada acá, alargada hacia acá o el cuadrito solo en medio y no se puede entonces, monitores ultra anchos no se recomienda solo monitores 16-9 como estos así que, pero no importa el tamaño, puede ser más, este es de 27 pulgadas puede ser de 30, 31, 32, 35, yo he usado hasta de 35 y qué cosa tan rica amigos, lo recomiendo y yo espero este video les sirva y espero verlos en el siguiente, saludos